¿Civil? ¿De izquierda? Pues sí, soy yo, aquí estoy. Soy el primer guardia civil que llego al Congreso de forma democrática y además llego con un partido de izquierda. Si yo me hubiese presentado a las elecciones por el Partido Popular o por la extrema derecha, pues no habría debate. El primer día que entré en el Congreso me parecía increíble. El hijo de un trabajador, de un albañil, de una ama de casa. Que esto te parece casi, bueno, de película. De acuerdo de tus padres también, de una familia humilde. De acuerdo también la responsabilidad tan importante de representar a tu tierra, de representar a Cádiz, Andalucía, tantas veces olvidada y ninguneada en este hemiciclo. Hoy he traído aquí un casco de un obrero de la industria del metal de Cádiz. Lo traigo en señal de apoyo y para defender las justas reivindicaciones de más de 20.000 trabajadores y trabajadoras del metal de la provincia de Cádiz. En defensa de una provincia que no puede más, porque lleva más de 40 años sufriendo el desmantelamiento progresivo de la industria. Tenemos que intentar hacer todo lo posible para mejorar las cosas de nuestra tierra, de Andalucía y de la provincia de Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!